Qué bueno que te vas haciendo la idea cuando vas, eso, es como cuando me rompí el tobillo, nunca pensé que sería para toda la vida, porque eso cuando te lo rompes y te dicen que toda la vida te va a estar dando la lata, pues a lo mejor te deprimes. Carmen, un honor tenerte aquí en el rincón. ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? Uy, a gustísimo, se me ha hecho súper corto. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Una eternidad. Yo he venido porque mucha gente te dice, uy, ¿vas a ir a eso? ¿Ahora? ¿Con todo el follón que hay? Sí, pero me dabas curiosidad. Y mi nieta es fan, que no lo sabía, tiene 12 años. ¡Ay, qué honor! Y entonces me dijo, ¡puedo ir, papá! ¿Puede faltar mañana al cole? Y le dijo a su padre que no podía faltar mañana al cole, pero fan. Ahora nos hacemos una foto para tu nieta. Vale. ¿Vale? Vale. Y digo, ¿y no te caía mal cuando se metía con...? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Ves? Tiene buen criterio. Escucha a las nietas. Escuchad a las nietas que tienen el criterio correcto. El problema cuando te metías con los niños estos es que daban tanta pena, pero muchas veces tenías razón. Es que es lo que yo digo. Y tenía que haber uno un poco burro en el grupo. Ahí está. No, y luego te digo una cosa. Y digo, ¿y no te caía mal cuando se metía con...? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Ves? Tiene buen criterio. Escucha a las nietas. Escuchad a las nietas que tienen el criterio correcto. El problema cuando te metías con los niños estos es que daban tanta pena, pero muchas veces tenías razón. Es que es lo que yo digo. Y tenía que haber uno un poco burro en el grupo. Ahí está. No, y luego te digo una cosa. Tu carrera empezó por la bronca de un crítico. Recuérdalo. Sí. Mira, tú has razón. Recuérdalo. Porque si no llego a ver yo a ese señor hablándome de esa manera, probablemente no hubiera tenido yo esa energía en mi cuerpo. Exacto. ¡Ay, mira! Bueno, que eras listo lo sabía. O sea... Pero no, ha sido, de verdad. Además, yo creo que la conversación es justamente eso. Enriquecerse mutuamente. A mí me has aportado muchísimas cosas que también me llevo para reflexionar. Fíjate, pero eso empezó con una bronca. Pues tienes razón. Y por eso ya luego no me valieron ninguna de las broncas que me quisieron echar. Ahí está. Bueno, pues nada. Gracias. Un besito. Oye, espera la foto. ¿Quieres que nos la hagamos? Sí. Aquí con el plató y todo. Un selfie. Bueno, un selfie. Porque además los selfies quedan muy bien. Para tu nieta. ¿Cómo se llama? Carla. Carla. Para Carla. Ahí está. Ahora te la envío. ¿Vale? Vale. Por ahí, por favor. Pues gracias. A ti, Carmen. ¿Ya tienes otro cliente? Cliente, sí. Es una buena definición. Gracias, Carmen. Bueno, pues dale. Adiós. Adiós. Pues muy agradable, la verdad. Me habría quedado con él. Incluso lo mismo, me habría ido a tomar una copa con él. Es muy simpático. ¿No lo querías tener? ¿Hijos? Ni loca. Quiero decir, no, vamos a ver. Hostia, ha sido, vamos, demoradora. ¿Que si ahora yo fuera joven para tener hijos, que tuviera más hijos? Sí. Imagínate que yo ahora tuviera 30 años y cayera enamoradísima de un tío que me dijera... No más, no más, otra vez. O sea, te pongo otra vez a los 20 y te digo... Es que es una pregunta. ¿Los volverías a tener? ¿Los volverías a tener? Es que eso no se puede saber. Es que probablemente... No lo sé. O sea, no sé. Queda fuerte, ¿no? Pero es que no lo sé. No queda fuerte. ¿Tienes miedo de decir que no? No, es que... Sí, Carmen, tienes miedo de decir que no. Por ejemplo, si yo... Por miedo a que... A lo mejor no me volvería a casar. No, pero esa no es la pregunta que te he hecho. Qué bruto. Pues es que queda fatal, claro. O sea, es que yo qué sé, es una pregunta muy rara. Porque, claro, todo el mundo contesta. Va a quedar bien. Ay, sí, volvería a tener mis hijos por todos los que he pasado, por no sé qué. Pues, hombre, fueron circunstancias súper duras. Yo no sé si ellos... Yo era la madre perfecta. Pero, vamos, no voy a corregir nada porque está muy bien. Él lo ha hecho muy bien. Pero es una pregunta que es como si volverías a... No sé. Es una pregunta muy especial. Ha quedado un poco fuerte, desde luego. Ya no sé qué van a decir los interesados. Pero, bueno, no pasa nada. No.